ahora sí bienvenidos a todos ustedes y las felicitaciones del caso porque todos están con sus cámaras prendidas. Jonás, tú recién entras hijo porque yo te había puesto falta. Jonás, recién entras? Yo te llamé y no me contestaste. Sí, pero no contestaste a la resistencia. Yo te había puesto falta. Ya, ahí lo he corregido. Ya. Bien, chicos, entonces espero que el día de ayer hayan pasado pues un domingo verdaderamente bonito con sus padres, ¿no? O sea, el sacrificio que hacen los padres por mantener una situación no solamente económica sino emocional con sus hijos, ¿no? Hay padres que lo demuestran, son muy amorosos y padres que son secos, no demuestran mucho cariño, ¿no? Y de repente son rectos como ustedes le dicen, ¿no? Pero no es que no los quieran, ¿no? Sino que de repente es así su personalidad y no es mucho de repente de dar cariño pero igual los quiere, ¿no? Bien, entonces hay que entenderlos nada más, ¿no? Todos tenemos diferentes tipos de personalidades, ¿ya, chicos? Bien, espero que lo hayan pasado muy bonito con sus padres, ¿no? Hubiese sido bonito que también, este, ustedes hubiesen, no sé, dicho algo que nunca ha sido más usualmente le dice, por ejemplo, un te quiero, un te amo, ¿no? Así es, chicos. Bien. Entonces empecemos con la clase del día de hoy. Historia, muy bien. Historia, vamos a empezar con el libro nuevo, ¿ya? Sabemos, pues, que nosotros, según también lo que ustedes, a donde ustedes han llegado en la exposición que han hecho de la campaña del norte, algunos lo han hecho muy bien, muy bien, han sabido entender lo que le he querido decir, ¿no? Y lo han hecho, pues, muy bien, ¿no? Y ahí han podido ustedes más o menos también investigar y entender, ¿no? Cómo es que se dio a cabo esta situación de la guerra con, con Chile, ¿no? Que se dio, pues, en el tratado de Alcón, ¿no? Dado por, ¿no? Ya, pues, este, pues, que presidía la campaña del norte, Iglesias, ¿no? Muy bien. Entonces ahí no terminó todo, ¿eh? No terminó todo. Entonces vamos a ver qué seguía ahí, qué seguía antes de empezar con la clase del día de hoy, ¿ya? Chicos, una vez, ¿ya? Una vez, pues, que se terminó la guerra con Chile, el Perú, ¿cómo creen ustedes que quedó? Uy, el Perú quedó devastado, sobre todo tanto en economía, infraestructura y todo, el Perú quedó deshabilitado, ¿no? Entonces, como el Perú quedó, ¿ya? Como el Perú quedó así, prácticamente destruido, ¿qué se tenía que hacer? ¿Qué tenían que empezar a hacer los gobiernos, ¿no? Los gobiernos tenían que empezar nuevamente a reconstruir el Perú. Así es, chico, ¿ya? Y para eso, ya los peruanos no, no tenían, pues, ya, mucha confianza en los civiles, ¿no? Sabíamos, pues, que en el tiempo, en plena guerra, pues, estaban, pues, constituidos por, ¿no? Por gobiernos civiles, ¿no? Entonces, ya no, la gente peruana ya no estaba, pues, tan, no le daba mucha credibilidad, por decirlo así, a la gente, ¿no? del gobierno civil. Y empezó un nuevo militarismo, llamado el segundo militarismo, ¿ya? ¿Para qué? Para reconstruir al Perú, ¿no? Ya los, los peruanos decían, no, ya no, civiles, otra vez que vengan los militares. Y empezó otra vez el caudillaje militar. ¿Para qué? Para, en tu comida, reconstruir el Perú de lo que había quedado, chicos, ¿no? En esa destrucción que había quedado, ¿no? Con la guerra de Chile, ¿no? Imagínense cómo quedamos, pues, nosotros, ¿no? Chile no ganó, encima con el tratado nos quitó a Arica y Tangna por 10 años, hasta un previsito, ¿no? Que es donde se, cada uno, pues, coordinaría dónde es que quería quedarse, si para Chile o para Perú de ellos, que Arica también quería, el pueblo de Arica quería quedarse para el Perú, pero Chile no cumplió, solo devolvió Tangna, ¿no? Así es, ¿no? Es más, cuando los tangneños, en época, pues, de la independencia, un 28 de julio, que todos los peruanos celebramos, ¿no? Con mucha garabía, o sea, con mucha alegría, nuestra independencia del Perú, pues, Tangna no podía, ¿no? Porque estaba en manos de Chile, no podía, y los chilenos, ¡ay! De alguien que por lo menos sacaron una banderita afuera, los castigaban y hasta los fusilaban, Tangna tenía miedo, ¿no? Así. Es que yo también tengo aquí un par de firulay que también hacen bulla, ¿no? También me molestan estos firulay, no pueden ver una firulay, los ojos machos, hacen una firulay hembra y se ponen locos, por acaso, bueno, disculpenme, vengan mis firulay también, ¿ya? Este, mucho, mucho guau, 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 bueno, ya. Bien, voy a tener que pisar en la patita, creo, como ha hecho nuestro compañero, al pueblo firulay, le han pisado la patita por ahí. Bien, entonces, chicos, este, vamos a empezar, o vamos a dar, a conocer un poco de nuestra historia, que para ustedes, ¡ay, historia! ¿Por qué yo no quiero historia? Chicos, la historia no lo tomen como algo, ¡ay! Un curso pesado, tengo que estar escuchado, de investigar. De eso se trata, chicos. Si ustedes no investigan, no solamente historia, sino geografía, o cualquier otro, otra ciencia, en la cual ustedes se inclinen algún día para irse a una universidad, pues todo es investigación, chicos. En la universidad no todo te lo van a dar. En la universidad tú tienes que investigar a cabalidad. Si tú quieres estudiar arqueología, no te vas a ir a sentarte en un aula, como sea, físico o virtual, y escuchar al profesor, tú tienes que salir, tienes que buscar, bueno, de aquí ya pasará, Dios quiera, todo esto, se encuentre, pues, la vacuna para esta pandemia, todo y todo va a volver a la normalidad. Entonces, tú tienes que salir a investigar. Y si tú no conoces parte de tu historia, entonces va a ser más difícil para ti la investigación. También si tú tienes una base, ¿no? Una base que es tu historia peruana, sobre todo la peruana, tú más o menos, ya, de repente, va a ser una guía más fácil para ti investigar más. ¿Ya, chicos? Bien, entonces, ¿el por qué estamos ahorita en el Perú de esta manera? ¿Por qué tenemos estas costumbres? Ah, ya, eso es porque algo pasó ahí atrás, ¿no? En el pasado. Entonces, por eso es que debemos saber algo nosotros de nuestra historia, sobre todo la parte básica. ¿De acuerdo, chicos? Bien, entonces, cuando Perú y Chile quedaron, pues, ¿no? Ya, supuestamente en paz, el Perú quedó totalmente destruido, ¿no? Y se empezó la famosa reconstrucción, ¿ya? La famosa reconstrucción nacional. Chicos, a ver, vamos a empezar entonces el tema número uno, ¿ya? Porque la semana pasada no hubo clases, vamos a empezar el tema número uno del segundo bimestre en historia, ¿ya? Específicamente, ya, en el nuevo libro ya viene con este título, que es la República Aristocrática. Ese es el tema uno para el nuevo libro, para los que lo tienen. Ahí está, ese es el título. Pero, mis, después de la guerra con Chile, ahí acabó, ya no pasa nada. No, sí, continúa. ¿Qué continúa? La reconstrucción. Chicos, yo les he dicho a ustedes, chicos y chicas, por favor, ustedes deben de tener un cuaderno de borrador o una hoja de apuntes, pero no lo pierdan, ¿ya? ¿Por qué? Porque no todo lo que está en la diapositiva yo explico, ¿ya? Yo explico también cosas, o amplío más, ¿no? Se podría decir el concepto de lo que está dentro de mi diapositiva. Y de ahí viene el examen, ¿ya? Muchas veces ponemos nada más el título en la diapositiva, pero yo lo explico muy aparte. Entonces, ustedes deben de tener un cuaderno de apuntes, ¿ya, chicos? Un cuaderno de apuntes con su lápiz, ¿no? Su lápiz o su lapicero. De tal manera que, cuando yo pregunte, yo voy a preguntar de lo que yo explico. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? Bien. Entonces, tenga su lápiz y su papel, o si no, su cuaderno de borrador, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, una vez, vuelvo al repetir, una vez que acabó la guerra, ¿no? Con Chile en un tratado de Ancón, ustedes lo han expuesto incluso en un trabajo de investigación que les dejé, ¿no? Ustedes lo han expuesto bien, ¿no? Muy bien alguno, otro más o menos, pero ahí lo han expuesto, ¿ya? Llega la famosa reconstrucción nacional. ¿Y por qué me hice da la reconstrucción nacional? Ah, ya, fácil. Simplemente porque el Perú quedó, ¿ya? El Perú quedó totalmente, bueno, totalmente, se podría decir un 90% mal, ¿no? Desgastado por todo lo que tuvo que perder por la guerra, ¿eh? Y que Chile no ganó. Todavía tuvimos que prestarle territorio en 10 años y solo nos revolvieron uno. Bueno, en ese caso, en esa circunstancia, en los años 1800 e iniciando los 1900, se da la famosa reconstrucción nacional. Me refiero, entre el año 1883 y 1899, la famosa reconstrucción nacional que es antes de la República Aristocrática que vamos a hablar el día de hoy. Primero se da la reconstrucción nacional, ¿de acuerdo? A ver, Andrea, ¿por qué se dio la reconstrucción nacional? ¿Por qué se dio la reconstrucción nacional? Vega, Lino. Porque el Perú quedó totalmente devastado. Ah, ya, muy bien. ¿A consecuencia de qué, Andrea Quispe? ¿Por qué el Perú quedó mal? ¿Por qué el Perú quedó así, destruido, mal? ¿Por qué, Andrea? ¿A consecuencia de qué? A ver, Tamara, ¿a consecuencia de qué, hija? Ahí está Junior, por acá está él, ¿no? Ahí no se queda atrás, Junior. Ahí está Junior. A ver. Fácil, ¿eh? Ya lo dije ahorita, como tres veces. ¿Ves? Sí, por las guerras. Ya, ¿pero con quién? Con Chile. Claro, pues sí, hija, ¿no? Entonces, el Perú quedó destruido prácticamente, devastado, destruido, como ya dicen ustedes, a consecuencia de la guerra del Pacífico, pues, o sea, la guerra con Chile. También conocido como la guerra del Pacífico, o la guerra del guano y el salitre. ¿Ya? Tienen, mira, varias denominaciones y es lo mismo. Así que no nos confundamos, cuando hablan de guerra del Pacífico, es lo mismo a la guerra con Chile. Cuando hablan de la guerra del salitre, del guano y el salitre, es lo mismo. Solo que le denominan de varias, ¿no? Le ponen varios títulos, pero es lo mismo. Es como si tú te llamaras mía, pero te dicen, te dicen de cariño, qué sé yo, milla, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Ya, pero es la misma mía. ¿De acuerdo? Bien. Ahí, a ver qué dice. Ya, muy bien. Ya, Saemi, Carla. Algo así, aproximado, ¿ah? No quería decir que sea así, ¿ya? Muy bien, Alison, Carla. Así es, Carla. Muy bien, ya todos ya han contestado aquí. Bien. Vamos a poner por acá, para que pueda ver yo los chats. Muy bien. A ver. ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué pasó? Ya, listo ahí, para poder ver los chats. Si no, no los veo. Listo, ahí está. Bien, chicos, entonces, ¿no? A consecuencia de que el Perú quedó devastado, quedó destruido, entonces, la gente ya empezó a dejar de creer en los partidos civilistas. Ya no, decían, no, mejor que vengan los partidos nuevamente militares, porque ya más antes se había dado la primera, ¿no? El primer militarismo, donde todos gobernaban, pues, solamente caudillos militares, ¿no? Que habían participado en la guerra, ¿no? De la independencia, ¿no? Para, pues, con José de San Martín, lógicamente para estar libre de los españoles. Entonces, como ellos, ¿no? Habían ayudado a San Martín, ¿no? Les dije, es una guerra de guano, ¿no? Habían ayudado a San Martín. Bueno, pues, entonces, ellos se creían o creían que ellos deberían de tener el dominio del Perú, ¿no? La guerra del... Cuando hablamos del guano, hablamos un poco de eso también, ¿no? Que incluso, ¿no? Que todo el dinero del guano solamente más era para los caudillos, para todo lo que eran militares, para la clase alta y para el pueblo, ¿no? ¿Verdad? Bien, que muchos de ellos, pues, cobraban indemnizaciones con la plata del guano. Les dije también eso, ¿no? E incluso iba, pues, con la firma, ¿no? Con la firma de José de San Martín. Y muchos caudillos, incluso, que no habían participado, cobraron, ¿no? Cobraron porque falsificaron la firma de San Martín. Bueno, bien vivo, ¿no? El caso es que se llevaron toda la plata de nuestro guano. Bueno, ellos fueron los mejores beneficiados, ¿no? La parte política, pero militar, ¿no? Y, bueno, pues, lo que tenían, pues, altos rangos, ¿no? Bien. Chico, entonces, la reconstrucción nacional es la consecuencia de la guerra contra Chile. Así de fácil. ¿Qué es la reconstrucción nacional? La reconstrucción nacional es la consecuencia de la guerra contra Chile, apunte, ¿ya? El Perú necesita nuevamente reactivarse. Aquí, ¿no? Necesita reactivarse. Ya los civiles, vuelvo a repetir, habían perdido crédito. La gente no creía ya en los civiles, ¿no? O en los gobiernos civilistas. Así es. Y que se va a dar una nueva forma de gobierno. Aquí en la reconstrucción nacional, ya, se inicia el segundo militarismo. Nuevamente empieza a gobernar los militares de Perú. Así es, chicos, ¿ya? Bien. Entonces, el liderazgo en la reconstrucción nacional lo tienen los militares, o los caudillos militares. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Bien. ¿Qué van a buscar estos diferentes gobiernos? ¿Qué van a buscar? La reorganización del Perú. ¿Qué van a buscar los diferentes gobiernos? Así de fácil puede venir al examen. La reorganización del Perú. La reorganización del Perú. Eso es lo que va a buscar, ¿no? Porque el Perú está destruido, prácticamente, a consecuencias de las guerras. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Entre los caudillos militares líderes, ¿no? Pues tenemos a los siguientes. Tenemos, por ejemplo, aquí. Vamos a ver. Bien. Bueno, esto ustedes ya lo saben, ¿no? La reconstrucción nacional, ¿no? El Tratado de Ancón que se firmó al final de la guerra con Chile. Y aquí viene la reconstrucción nacional. Periodo de inestabilidad política, ¿ves? Social. Luego de la desastrosa derrota con Chile, el Perú buscó, ¿no? Pues así, ¿sí? ¿No? Nuevamente reactivarse, ¿no? A lo que es, pues, la economía, ¿no? Después de todo lo que habíamos perdido, ¿no? Y se da el segundo militarismo. Aquí está más fácil, ¿no? En un mapa conceptual. Y ahí se da el segundo militarismo. Y ustedes saben que ¿quién hizo este Tratado de Ancón? Miguel Iglesias, ¿verdad? Así es. Entonces, el segundo militarismo empieza con el gobierno de Miguel Iglesias. Así de fácil. ¿Qué hace este gobierno de Miguel Iglesias? Ya ustedes saben, ¿no? Y si no lo sabían, bueno, les lo digo. Miguel Iglesias, pues, tenía una estrecha relación con los chilenos. ¿Por qué creen que les dio 10 años a Tacna y Arica? Ah, algo había, ¿no? Algo había. También ahí, Piedra, también, ¿no? Había algo ahí, ¿no? ¿Cómo no? No nos abastecieron nosotros los peruanos para poder ganar al Chile. Bueno, pues, ya esa cosa ya no quiero ni recordar. Pero bueno, ya, listo. Sigamos. Entonces, Miguel Iglesias tenía una estrecha relación, en realidad, con los chilenos, ¿no? Se llevaba bien con los chilenos. De tal manera que los chilenos le permitieron a Miguel Iglesias, miren, ¿ah? Le permitieron a Miguel Iglesias reabrir la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Por qué, mis? Ah, ¿qué pasó con la Biblioteca Nacional del Perú? Les cuento. La Biblioteca Nacional del Perú había sido tomada, pues, en plena guerra con Chile. Los chilenos entran y hicieron un deshace dentro de nuestra biblioteca. Mira cómo tomaban nuestras cosas. Lo que era del Perú. ¿Y qué hicieron? Destruzaron la biblioteca, etcétera, ¿no? Sarquearon, ¿no? Robaron, por otras palabras, ¿no? Así es, ¿no? Y entonces, como aquí este compadre Miguel Iglesias tenía más o menos una relación con Chile, ellos les permitieron nuevamente, los chilenos le ayudaron, ¿no? A reconstruir la biblioteca que habían sido saqueadas por ellos mismos, ¿no? Muy bien. Entonces, Iglesias, ¿a quién era este cargo de reconstruir la biblioteca? A ver, a ver, nota 20. ¿A quién se le conoce como el bibliotecario mendigo? A ver, si ustedes saben, si se acuerdan. A ver, ¿a quién se le conoce como el bibliotecario mendigo? Ricardo Palma. Muy bien. ¿Quién dijo? Ramos Herrera. Muy bien, Ramos Herrera. Muy bien, María Fernanda. Entonces, ¿ustedes creen? Entonces, ¿a quién le dejó este cargo Miguel Iglesias? Entonces, al bibliotecario mendigo, pues, a Ricardo Palma. Y aquí, pues, se da a conocer este ilustre, ¿no? Él iba, pues, de puerta en puerta, ¿no? Pidiendo ayuda para reconstruir. Así fue como se reconstruyó. Miren, de puerta en puerta. Muchos le daban libros para que, ¿no? Este, libros, pues, que de repente ya no usaban, que sabían que eran importantes para la historia del club. Le daban y poco a poco fueron nuevamente llenando la biblioteca. Una reconstrucción total de la biblioteca. Gracias a quién? A Ricardo Palma. Por eso que a él se le llama el bibliotecario mendigo. ¿Por qué mendigo? Porque iba de puerta en puerta, pues. Ah, ya, listo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más le dieron los chilenos a él libertad? Se puede decir. Aquí se reactivó, en el gobierno de Iglesias se reactivó, ya chicos, lo que es la Universidad de San Marcos. También los chilenos habían tomado batutas de la Universidad de San Marcos, ¿no? En plena guerra. ¿Por qué? Porque los sanmarquinos, pues, se reunían, se organizaban para combatir en contra de ellos. También, pues, los señores no querían. Ah, lo desecharon. ¿No? Ah, sí. Entonces, nuevamente, Miguel Iglesias reactiva la universidad, ¿no? No estaba funcionando la reactiva nuevamente. ¿Ya, chicos? Bien, esto es en el, estamos en reconstrucción nacional. Todavía no estamos llegando al tema del día de hoy. Porque estamos, antes de llegar al tema de hoy, que es República Aristocrática, tenemos que ver qué hubo antes. Y que eso no está en el libro, ¿no? Está en el libro anterior, pero ya no vamos a utilizar el libro anterior, ¿ya? Bien, entonces vamos a dar un pequeño resumen, nada más, ¿ya? Eso es en cuanto a lo que es Miguel Iglesias. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, luego de Miguel Iglesias, ¿ya? Luego de Miguel Iglesias, entonces sigue, el primer gobierno de Abelino Cáceres, ¿no? El primer gobierno, ¿por qué, chicos? ¿Se acuerdan de Abelino Cáceres quién era? ¿Quién era este Abelino Cáceres? ¿Qué papel? El líder de la resistencia. Muy bien, él es líder, ¿no? El que sacaba el pecho por el Perú, él no se rendía. Mira, murió Alfonso Ugarte, murió Francisco Bolognesi, y él tuvo la suerte de sobrevivir a todas las guerras que había pasado en Chile, ¿no? Y él era, pues, el líder de la sierra, ¿no? Por eso es la campaña de la breña, ¿no? O de la sierra. Así es, chicos. Bien, entonces, Abelino Cáceres, todo el mundo lo quería, pues. Era un militar. Todo el mundo quería a Cáceres, ¿por qué? Porque él era el único, prácticamente uno de los únicos sobrevivientes, líderes, ¿no? El único líder, porque los demás líderes murieron, que había sobrevivido a todas estas guerras, a todos estos enfrentamientos con Chile, chicos. Entonces Andrés era, uy, aplaudido por el Perú, sobre todo por la sierra, ¿no? Uy, él era su líder. Todo el mundo quería a Andrés Abelino, y él entró, entonces, también después que sucedió la guerra con Chile, entró a gobernar el Perú como presidente. Y se da el primer gobierno de Andrés Abelino Cáceres, bajo un partido creado por él, el Partido Constitucional, ¿ya? Apunte. ¿Cuál fue el partido? Creado por Andrés Abelino Cáceres, el Partido Constitucional, ¿ya? Así es, ahí está Cáceres, ¿no? ¿Qué busca Cáceres, entonces? La reorganización económica del Perú, a través, ¿no? Del pago de la deuda externa, por un contrato, ¿no? Con, pues, con los europeos, ¿no? El famoso contrato Grace, ahí es. Ustedes se preguntarán, pero ya más antes también había uno en el primer militarismo que también había hecho un tipo de contrato para pagar la deuda externa. Así es, fue falta, ¿no? Falta con el contrato Grace, pero no se llevó a pagar la deuda, ¿no? Y con Andrés Abelino Cáceres se hizo otro contrato, el famoso contrato Grace, ¿ya? En donde, pues, Perú le daba, ¿no? A los europeos, prácticamente, ¿no? 66 años desde sus ferrocarriles. ¿No? Había un contrato, ahí había cositas, ¿no? Que uno tiene que, pues, le voy a demorar un montón, así vamos a hacer rápido, ¿ya? Bien, listo. Una vez que terminó el primer gobierno de Andrés Abelino Cáceres, tenemos el gobierno de Remigios Morales Bermúdez, ¿ya? Muy bien. Aquí, ¿qué pasó con Remigios Morales Bermúdez? Aquí se olvidó algo, este, Cáceres, ¿no? Bueno, todavía no se había cumplido los 10 años, los 10 años que Perú tenía que devolver Tanayarica. Pero en este gobierno de Remigios Morales Bermúdez, recuerden, ¿qué pedía aquí? Ya se había cumplido los 10 años, pues, del Tratado de Ancón. ¿Qué tenía que volver al Perú, este, Andrea? ¿Qué lugares tenía que volver al Perú en 10 años? Según el Tratado de Ancón. ¿Quién? A ver, dime. Tarna y Arica. Ah, ¿verdad? Entonces, esto fue en el gobierno de Remigios Morales Bermúdez. ¿El qué pedía entonces? Él pedía nuevamente la devolución de Tarna y Arica. Uy, a los tarneños estaban contentos, los, ¿no? Los de Arica también, ¿eh? Contento, iban a volver a la patria. Así es. Pero Chile se opuso, ¿no? Se opuso y no quiso que volviera Arica. Así es, solamente es, solamente mandó o devolvió Tarna. Por eso se dice Tarna de reincorporación a la patria, ¿no? Reincorporación de Tarna a la patria. Así se llama, ¿no? Ese es el título. Bien, pero se quedaron con Arica, ¿no? Ahí está. Incluso, este, cuando Bermúdez, pues, le decía, ¿no? Que tenía que devolver, ya era hora. Los chilenos nuevamente, como que querían nuevamente atacar. ¿No? Bueno, pues. Otra vez a Andrés. Tú sabes que Andrés, pues, acaba la cara siempre, ¿no? Ahí se da otra vez el segundo gobierno de Andrés a Benigno Cáceres, ¿no? Que aquí, pues, es derrocado, digámoslo así, por Piérola, ¿no? Otra vez Piérola, ¿no? ¿No? Así es, Piérola, pues, también ahí, también quería seguir, ¿no? Y se da, pues, el segundo gobierno de Piérola. Porque Piérola derrocó a Cáceres. ¿Por qué derrocó a Cáceres? ¿Por qué? Ah, porque Piérola decía, uy, no, todos los derechos, ¿no? Solamente lo tenían los militares, los caudillos. Como donde tenía que ir, ah, eran los dueños del Perú. No puede ser así. Entonces, yo le voy a dar golpe de Estado. Y Piérola nuevamente regresó. Mira, a pesar de que Piérola no había apoyado mucho al Perú en la guerra con Chile, ¿eh? Pero regresó, ¿no? Ah, sí, regresó. Entonces, este, también se acuerdan cuando Piérola, pues, le da un golpe de Estado a Prado, ¿no? Bueno, no directamente a Prado, ¿no? Porque Prado, pues, había ido supuestamente a Europa a comprar armamento para la guerra y ya nunca regresó. ¿Quién se quedó? Luis de la Puerta, ¿no? Y él, pues, le dio golpe de Estado a Luis de la Puerta, ¿ya? Bien.